¿Cómo yo hago lo X? ¿Cómo funciona eso? Te voy a explicar por qué es muy importante llevar en cuenta eso. Personas que están considerando o están decididas por comprar determinada producto, servicio y solución, hay algo que se llama la prueba de los 8 segundos. Yo apuesto una sandía que tú pasas por ese proceso cuando vas a elegir comprar un producto, servicio y solución, pero nunca paraste para pensar en eso, para observar. ¿Qué es la prueba de los 8 segundos? Varias estadísticas, varias pesquisas en el mundo apuntan que las personas que están buscando, están decidiendo, considerando una solución para un problema, cuando entran en una página web, ellos dedican 8 segundos inconscientemente para decir, mira, acá hay una empresa que puede o no resolver el problema que yo estoy teniendo. Son 8 segundos. Entonces, el estilo de tu construcción, que va a generar la experiencia de tu usuario, debe de llevar en cuenta esos 8 segundos. Si tú empiezas tu página web hablando, mira, mi misión es ayudar a no sé qué, mi misión es ser una empresa más grande, una persona que está considerando decidido comprar un producto no quiere saber eso. Él quiere saber cómo tú puedes ayudar el problema que él está teniendo. Él quiere saber por qué lo debe comprar de vos o no. Él quiere saber cómo lo debe comprar de vos o no.